¿Qué es la comunicación de la comunicación? Que hizo un realizador catalán sobre el post-rock, que tiene la particularidad de ser el primer documental sobre este género que se hizo en el ámbito internacional. ¿Pero qué es eso del post-rock? El post-rock es una categoría que acuña al crítico británico Sengon Reynolds, en referencia a una serie de grupos que desde su punto de vista utilizaban los instrumentos de rock para los positivos que no eran los del rock. Él estaba pensando fundamentalmente en grupos que venían un poco del entorno indie y que se interesaban sobre todo en el timbre y la textura frente a otros elementos. Muy incluidos, por ejemplo, por las técnicas y los pretendimientos del techno o el hip hop. Lo que pasa es que paralelamente a esto, post-rock empieza a aludir a grupos que venían del entorno hardcore y que estaban un poco más cercanos a la tradición del rock y rechazaban, podríamos decir, los trucos de estudio y toda esta visión más tecnológica. Eventualmente, todo esto sería superado por una tercera visión del género, que es la que predomina a día de hoy, que es una especie de rock atmosférico-ambiental que se basa en la repetición de una serie de células que con frecuencia van hacia un clímax por medio de un crescent. ¿Qué hacemos con estas tres visiones? ¿Cómo las integramos? Pues hay muchas formas de hacerlo. En las dos principales se pueden ver los dos libros que existen sobre el género. El primero de ellos, Jack Shooter, habla del post-rock más bien como un estilo y, por lo tanto, hace la historia del género como la historia de cómo llegamos al post-rock tal y como se entiende a día de hoy. Y Janet Leach hace justo lo contrario. Para ella, el post-rock es una actitud abierta y experimental y entonces, en cuanto el post-rock se agota y se convierte en un estudio previsible, el post-rock ha muerto. Lo que es bastante interesante es que se produce casi una especie de relación de paralajes, como en astronomía, cuando se mira un objeto desde diferentes ángulos y se interpreta de diferente manera su trayectoria, pues aquí ocurre lo mismo. Ellos están hablando de los mismos grupos, al menos en los años 90, pero lo están haciendo de manera totalmente distinta. Y esto no es algo que pase actualmente solo, no, es algo que ya se podía ver a principios de siglos, que es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, en el ámbito español, muchísimos textos sobre la historia del post-rock, en los que se dan visiones prácticamente contradictorias. Sí, los grupos son los mismos, pero de lo que se habla es bastante distinto. Y aquí es donde aparece, pues, este señor, la carriga, el doctor en comunicación de la Universidad Ramón Llull, que básicamente él destaca por su carrera como realizador de documentales. También tiene una productora y tiene un grupo que no es de post-rock exactamente. Él hizo este documental, es su primer documental, es del 2007, aunque realmente en salas se estrenan en España en 2009, tampoco en muchas salas, no nos hagamos ilusiones con los documentales en este país. Y nada, es un documental corto, 74 minutos, está en inglés, no está en español, ni en catalán, y ganó un premio al mejor documental en un festival de cine independiente. Pero la pregunta que yo me hice cuando vi este documental es, ¿por qué se hace un documental como este desde Barcelona? ¿Por qué surge desde aquí, no surge desde Chicago, desde Londres, desde un sitio donde el post-rock tuviese más vida? Pues bueno, Barcelona coincidía en ese momento, y sigue siéndolo, uno de los principales, bueno, es el gran centro cultural de España, es donde están las sedes de las principales revistas especializadas, es donde está la sede de Rock de Luz, es donde está la sede de Mundo Sonoro, de todos esos medios que al final fueron los que trajeron el término y los que contribuyeron a difundirlo. Y también, al menos en esa época, había tiendas de discos que ayudaban a distribuir este tipo de música al fundirlas. Por ejemplo, el caso más claro sería quizás CD Drone, que es la tienda de discos más asociada a las escenas indie de la ciudad. Y esto al final condiciona que haya incluso, a principios de siglo, una especie de protoescena de post-rock, empiezan a surgir grupos en la ciudad, como por ejemplo Twer, que tienen contacto directo con Aram Garriga. Es más, el propio Garriga me decía que los miembros de Twer le echaron la bronca porque no aparecían en el documental. Y este se expulsaba diciendo, bueno, es que quería centrarme en los grupos internacionales y todas esas cosas. Pero bueno, pero si hubiese que señalar algo por lo que Barcelona ha destacado en ese momento, y sigue destacando, es la red de conciertos. Es decir, había muchas salas de conciertos, muchos festivales por los que pasaban todos estos grupos de post-rock. Y ese es el punto de partida de él. Dice, vamos a coger los conciertos que hay en Barcelona y vamos a hablar con los músicos y grabarles para hacer una historia del post-rock aplicando los enfoques históricos que yo he estado viendo en mi doctorado en comunicación audiovisual. ¿Qué pasa? Le quedaba un poco escuelto en lo que había conseguido. Y entonces, consigue entrar en contacto con Ignacio Yulia de Ruta 66, un medio que, vamos a decirlo, no tiene mucha relación con el post-rock, es más, es un poco crítico con él. Pero bueno, Yulia le pasa entrevistas que había hecho a músicos como Jeff Twitt de The Wilco, Noel Gallagher de Oasis, Jason Pierce de Spiritualize, Dominicaz, gente que no tiene nada que ver con el post-rock, pero que, bueno, que el propio Barria dice, ¿por qué no lo integro dentro de mi documental? Claro, esto le daba un patiburrillo bastante grande y dice, a ver, necesito algo que lo verte. Y entonces lo que hace es hacer entrevistas a Slaya Hatsik, aquí tenemos a Slaya Hatsik, que es un productor bosnio, lo que pasa es que ha pintado en Holanda, y él en esa época era principalmente conocido porque estaba haciendo unas sesiones que se llamaban In The First Tank, que lo que hacía era coger normalmente a dos grupos y ponerle dos días y podían grabar todo lo que quisiesen, y se supone que de eso salía un disco. Y muchos de esos grupos eran de post-rock. Entonces las entrevistas que le hacen a él en su estudio de Amsterdam son como el elemento principal, el elemento vector, porque hay que... y entonces al final da un resultado bastante ecléctico, en el que lo que se alterna son conciertos y declaraciones, no hay intervenciones de voces de no, tampoco se vea... tampoco habla el entrevistador, aunque a veces sí que aparece con los grupos, los leo ya sentir, y a veces aparecen rótulos, y los rótulos son bastante interesantes. Ahora hablaremos de ellos. Los grupos de los que se hablan, pues por ejemplo, aparecen todos aquí en la portada, en el cartel del documental, y lo interesante de esto es, ¿por qué estos grupos y no otros? Por disponibilidad. Y eso también está condicionando mucho qué tipo de discursos se van a hacer. Una cosa que me resulta muy interesante es cómo, pues en el año 2005, que es cuando él hace la mayor parte de estas grabaciones, en el SONAR, fueron tres grupos del ámbito germánico asociados con el post-rock. Normalmente cuando se habla del post-rock se habla de Inglaterra, Estados Unidos y poco más. Que haya tres grupos alemanes nos da una visión del post-rock muy diferente. Vamos a escuchar brevemente y ver, en exclusiva, porque este documental no está disponible, o sea, me lo pasó el propio realizador, pues un breve fragmento con tres extractos de esos grupos alemanes, para que veáis qué tipo de sonidos tienen, y luego los vamos a comparar con otros grupos para que veáis que no tienen mucho que ver. ¡Gracias! Bueno, creo que os hacéis una idea, ¿no? De que es un poco difícil sacar algo ahí, y ya veréis que son más difíciles todos. Aunque haya grupos alemanes, aunque se hable de estos grupos, bueno, germánicos, unos austriacos, no hay ningún texto que hable sobre los grupos de esa zona. O sea, lo que se incluye en el documental son textos en los que se habla de lo canónico, pero aceptar los grupos estadounidenses, los grupos británicos y los grupos actuales. Y luego se añade en otros textos, intentando buscar pioneros del post-rock, en el crowd-rock y en el de Ruth y Colón. ¿Por qué en el de Ruth y Colón? Pues sí, pueden ser unos pioneros, pero principalmente porque tocaban en Barcelona ese año. Y también hay un cartel que me resulta bastante interesante, que es en el que habla de las redes P2P y de con CS, que no tiene nada que ver con el post-rock, pero básicamente está comisionado porque al fin y al cabo, ¿de qué te va a hablar Jeff Tweedy? ¿De qué te va a hablar? No, el galaguer, no te van a hablar de post-rock, que a ellos eso ni le va ni le viene. Te hablan realmente de lo que a ellos les importa y te hablan de lo que significa ser músico a principios del siglo y todas esas cosas. Entonces él tiene que darle sentido a intentar conectar un poco todo esto. Voy a poneros... No sé si se va a ver. No sé si advertiros que os acerquéis o algo, porque es con la letra esa blanca y está todo el contraste un poco eso. Pero van a ser los tres carteles, voy a tener que leer. Son los tres carteles los que habla de los tres tipos de post-rock, el estadounidense, el británico y el actual. Y lo interesante es que suena... ¿Qué dice sobre ellos? Pero también que suena por debajo. Porque en el primero suena Tortoise, que sí que sería un grupo más canónico de post-rock estadounidenses. Luego suena Matelio. Que Matelio a lo mejor en un principio sí podías conectarlo al post-rock y todo eso, pero en lo que vais a ver no tiene mucho que ver. Y luego Mowboy. Y en Mowboy no solo me interesa lo que va a aparecer en el texto, sino lo que pasa después. Porque antes de que llegue el clímax final del tema, se mete una declaración de Jason Pierce de Spiritualize hablando de que la música está relacionada con el descontrol. Pero claro, Jason Pierce no está diciendo eso probablemente ni en relación al post-rock ni en relación a Mowboy. Y entonces eso está forzando una visión del género por medio de un material que no tiene nada que ver con él. Y por eso quiero que le echéis un vistazo. Voy a proceder. Si no veis, pues eso. Vas a acercar y ya está. Si no, no tiene más misterio. No, no tiene más misterio. No, no tiene más misterio. Porque si al final con algo quiere que nos quedemos del documental es con la frase del último cartel de todos. En el que dice básicamente que ninguna de las bandas o artistas que aparecen en él se han sentido parte del post-rock nunca. Porque al final, esto me resulta muy interesante, las declaraciones que da cada músico son muy distintas. Algunos sí que hablan de cosas que se podrían relacionar con las definiciones de Reynos. Hashtag sí que habla de los timbres y las texturas. Incluso dice que eso se opone al machismo y el ego propio del rock. Hay gente que habla, por ejemplo, los de Radeon, hablan de usar los instrumentos de rock para progresitos que no son los de rock. Pero hay gente que ve el post-rock de una manera totalmente distinta. Hay gente que dice que el post-rock es todo lo que viene después del heavy de los 80. O post-rock es uno de tantos post. Es que en los 90 estábamos todo el rato con categorías post-modernas, pues mira, otro post más. Y hay gente que dice, pero ¿por qué hablaban de post-rock si el rock aún existe? Y al final me resulta muy interesante, y ya como conclusión, relacionándolo un poco el documental con todas las teorías que hay sobre géneros musicales, al final lo que Introspective proyecta es una visión bastante curiosa, que sí, entiende los géneros, como deberíamos entenderlo, que son como una especie de discursos, casi en un sentido gultiano, que están atravesados por relaciones de poder. Porque están mostrando en todo momento a los músicos, frente a la industria, frente a la prensa. Y entonces él está todo... Y al mismo tiempo no está entrevistando a nadie, a ningún periodista, tampoco está entrevistando a ninguna persona de la industria. Y entonces al final lo que está haciendo es poner por encima siempre los prototipos de las reglas, dando una visión bastante heteroglótica, en la que se intenta negar en todo momento que el postlock existe, pero al mismo tiempo se está cayendo en la trampa de afirmar que existe. Esto es como cuando estás debatiendo sobre Dios, puedes decir que no existe, pero estás ya afirmando que existe ese concepto, con el que tú quieres oponerte, al que tú quieres negar. Y entonces ese es un problema que es muy común en todos los textos que hay sobre el postlock. Intentan decir, no, si el postlock no existe, no, si esto es un invento, no, si esto es una construcción. Pero al mismo tiempo le están dando una importancia, le están dando un valor, le están adquiriendo a una serie de grupos que hacen que la etiqueta se vaya solidificando de alguna u otra manera. Y eso básicamente es de lo que le he hablado hoy. Y ya está, muchas gracias.